Y también en Jalisco, pero en otro punto, se registró la quema de dos bancos. En un video capturado por un habitante del lugar, se observa como un sujeto sale corriendo de los locales luego de que las llamas empezaran a consumir las sucursales bancarias. Posteriormente, una camioneta llega por la persona. ¡No manches! Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.